Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1, Medicina. Es un curso obligatorio de carácter teórico práctico, ubicado en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias generales Comunicación Efectiva, Aprendizaje Autónomo y Gestión de TIC, así como también la competencia específica Investigación. Su relevancia reside en permitir planificar un trabajo de investigación con rigor científico a partir del planteamiento del problema, construcción y elaboración del marco teórico, desarrollo de la metodología de la investigación científica y la construcción de instrumentos de recolección de información, culminando con la elaboración de un proyecto de investigación producto del análisis crítico y reflexivo de la realidad sanitaria. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar y sustentar un proyecto de investigación científica a fin a su carrera, demostrando actitud científica y rigor metodológico en cada una de las fases y partes del proceso de planificación de la investigación en las áreas de salud. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.